y lo prometido es deuda esta noche en hable las burbujas en mi casa luz garcía salud mi amor no era una entrevista en el jacuzzi pero luz hizo una fiesta de espuma no 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 eso es burbuja leche un poco pero yo veía como que no no hacía burbuja entonces le seguí echando y se me fue la mano luz hablemos del mito lugar si ya después que se divorció está sola hasta que tú no tengas una relación que sea prometedora yo entiendo que yo no debo estar exhibiendo una relación cuando fue la última vez y mírame a los ojos y dime la verdad que besaste un hombre